Música Hey que pasa rostros pálidos Soy el Tito Destro Y hoy chicos estamos en Pokémon Platino Random Lock Este es el episodio número 3 Chicos Tengo cosas que contaros He leveleado Por fin Y chicos esto es lo que tenemos Tenemos a Tito Destro al nivel 10 A Baikin al nivel 9 A Irvin al nivel 8 A Arthur al nivel 8 Y a Carlitos al nivel 8 No tenemos un mal equipo La verdad es que si encontrábamos una piedra hoja Y pudiéramos evolucionar a A Nudeaf Sería impresionante Y ya solamente con Baikin Con las gafas elegidas Y el ataque especial que tiene Esto revienta Y este ataque especial que tiene es espectacular Osea que Son unas máquinas de matar Vale chicos Y dicho lo cual Chicos Joder Dejad un like Dejad un comentario Anda y suscribíos Si no lo estáis Que siempre os lo digo En fin chicos Si en algún momento Dejara algún Pokémon A un PS Este Es nuestro Pokémon Porque tenemos a Arthur Con velocidad de extrema Que encima tiene Esta pa' favor Vale Que bueno Tiene más Coño Entusión Aumenta el ataque Pero reduce la precisión Vaya puta mierda Ahora me ha cortado un poco El rollo Arthur En fin chicos Vamos a avanzar Vale Que teníamos que mirar por aquí Unas cuantas Casas Y yo creo que lo que vamos a hacer También Vas a comprar unas Pokéballs Por cierto A ver Que dices tú Vale Por ahí no hay nada Vale Pues Dos Pokéballs Bueno Menos de una piedra Chicos Que le vamos a hacer Vale Pues nada Por aquí tenemos Un Piso Donde podemos entrar La industria Cada Pokémon puede llevar un objeto Algunos objetos Son efectivos En cuando los coge Vale Que sigue No me deja entrar ¿No? Vale Vale Aquí Si podemos entrar Pero Se me suena Que por aquí Hay algún objeto ¿Eh? Vale Pues nada Chicos Ya nos falta poco Para el gimnasio No sé Cuánto exactamente Pero bueno Hola Soy de Agubilidad TV ¿Puedo interrumpirte Para una entrevista rápida? Muchísimas gracias No perdamos tiempo ¿Qué función de Pokéreloj Es la que más utilizas? Reloj digital Muy bien ¿Qué puedo decir En la función De reloj digital? Bueno Pues Cierto Eso te digo Muchas gracias Poco por cierto Pasa pronto con nosotros Vamos a ver Vale Muy bien Sí Por aquí No va nada Algo No No va nada Ah Mira Jiji Soy el presidente De Pokéreloj S.A Estoy trabajando En una nueva función Para el Pokéreloj Aún no está lista Pero creo que lo estará Para cuando consiga Su mamá de gimnasio Vale Vale Creo que Se refiere al mapa Vale Pero no lo sé Con certeza Vale Vamos a ver El abuelete Chicos Es que todo esto Es paja ¿Sabes? Tampoco hace falta Hablar todos Y yo Estoy hablando Con todos estos Para ver si me dan Algún objeto ¿Sabes? Pero si no me van a dar nada Pues Me tiro a un tiro Joder Me va Sorprendentemente bien El emulador Os lo digo de verdad Me va sorprendentemente bien Pues chicos De momento No he subido Ningún vídeo De esta serie Así que Sinceramente Espero que Que haya tenido Una buena acogida Eso es lo que más me gustaría Garra rápida Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Garra rápida Eso Para Hercro Cuidado ¿Eh? Vamos 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 Mieres Camarina No No es más No tiene nada Que ver Dame alguna Hombre Alguna Sanabol Coño Coño Bueno Por aquí Bueno, oye La garra rápida Está muy bien Vale Ruta 224 Chicos Pokémon de ruta ¿Qué es? No me lo puedo creer Como la trapa Esto no es muy emocionado Esto no es muy acelerada Paso 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 Venga 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 Como le atrape Buah Chaval Madre Madre de dios Madre de dios Xgamer Y Espérate Como era Exclamación Hacia abajo Espacio 05 Este te lo he puesto Exactamente igual Te dejarás Tío Ese si no Vale 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 Me voy a apuntar la ruta Lo primero Chicos Ruta 204 Bien Madre mía Tío Pedazo de Pokémon A ver Tiene un objeto Está en la Petrea Bueno Está muy bien Está muy bien Y le vamos a subir Unos nivelitos Vamos a subirle Hasta el nivel 9 De hecho vamos a subir A todos Hasta el nivel 9 Paliza Me ha aprendido Vale Explosión Sí Bueno Ahora sí Que no Te utilizo A ver Que tiene Insomnio Evita quedarse dormido Bueno Está mal Conjuro A ver Alocada Garra umbría No está mal Paliza Falso tortazo Conjuro Vale Pues mira Como tiene eso El garra umbría Pues le vamos a dar La tabla terror Porque potencia Porque potencia los ataques De tipo fantasma Y así Pues sale mejor La jugada Vale Vamos a curarnos Y así ya le tenemos A tope de vida Madre mía Un machan Chaval Bueno Estaréis viendo la hora Chicos Son las horas Que tengo de grabar No rayéis la cabeza Así soy yo Vale Antes de ir por ahí Vamos a ver Que hay aquí Mierda Eh Tito Dime que has mejorado Un montón Yo que cosa Pregunta Porrao Que he mejorado Venga Voy a demostrartelo Muerto Skiplum Pul de hielo Muerto Y poliwyr Vale Tenía pata Ignea Este tiene Rayo carga Pelaraña Rayo carga Vale Picotazo Ah muy bien Pues a Anudazo Fuera Que ha pasado Como Que he perdido Como es posible Pues sabes que te digo Que esta es la última vez Que pierdo Porque yo Voy a ser El entrenador Más duro del mundo Ya verás Y tengo que empezar Por ir al final Soy Skiwaspirita Y voy a llegar Muy bien preparado Vale Por ahí Skiwaspirita Y esta que ruta es Ruta 203 Que aquí Nos hemos atrapado Obviamente Así que Chicos Vamos con Otro Pokémon De ruta Que es Pero No 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 me mato, ¿no? No me mato, ¿no? Estoy agregado, tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uno es Lucky, tío! No me lo puedo creer Por favor Por favor, o sea Es lo único que te pido Que te atrape, o sea Es que Yo según estoy viendo ahora mismo el juego Me veo y digo Lo ha hackeado No me lo puedo creer ¡Madre de Dios! El Pokémon más peligroso del mundo Si está tumbado es que reúne Para contraatacar No me lo puedo creer Este se llama Innovate, obviamente Y no... ¡Madre! 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 ¡Madre mía! ¿Todavía hacemos el mismo equipo? ¡Madre, chaval! A ver Voy a quitar el mote No me lo puedo creer, chaval No me lo puedo creer, tío Increíble Espérate ¡Una 203! Dios mío, chaval ¡Hostias! Voy a guardar partida A ver si ahora me va a dar error Ya lo que me faltaba ¿Te imaginas? Vamos a ir a ponernos en el equipo Vamos, pero de una ¡Madre, chaval! ¡Hostias! Vale, pues yo creo que nos vamos a quitar el iglibu A ver, ¿qué tiene? Un objeto, vale Eh... Bucle aire Nuevo de los efectos del tiempo atmosférico Vale ¿Qué ha drenado buceo? Venido X y atrás Voy, venido Adiós Estarás en la reserva, amigo Vale, vamos a subir unos niveles Madre mía, chaval O sea Tener a este Cabezas Madre mía Hostias, ¿eh? Uf Le quitamos la atracción Así tiene un ataque de zapas, por favor, tío Sin duda hemos hecho bien, ¿eh? De verdad Buah 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 Eh, no sé ni Es que ahora mismo no sé ni lo que estoy haciendo De verdad O sea Eh... No tengo cuántas fotos tengo Siete Pokémon Vale Vale, eh... Vamos a ir por aquí primero A ver qué hay Unos combates Pipflip Vale Vamos a poner a otro de primeras Chicos Para que vayan subiendo unos niveles Venga, a ver Una final ¿Te acerto? Joder Ni he hecho aposta, tío Me está saliendo redonda Me va a salir Un tangro Manteque Que va a hacer bote Bote, frío Vale ¿Qué hace? Supersónico Bueno, 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 bueno Muy bien Buen ataque, buen ataque Senda desolada Refleluz Muy bien Primer Pokémon de ruta, chicos No me lo puedo creer Chicos Eh... Este es de mis Pokémon favoritos ¿Vale? Madre mía Madre mía Casi la cagamos Pues nada Viven madrigueras excavadas en playas arenosas Sus pinzas vuelven a crecer si se rompen Bien Madre mía, chaval Pedazo de episodio, Dios mío Madre mía Eh... A ver Sirvi Madre de Dios Espérate Sirvi es común Comer Comer Sirvi Madre de Dios Esto es Senda desolada Vale Me la apunto, chicos Senda desolada Senda desolada Desolada Vale Perfecto, chicos Avanzamos No podemos avanzar por ahí Así que tenemos que ir por la derecha Hemos hecho unos combates Vamos a comprar unas Pokéballs Que nos van a venir bien Y a ver Este que tiene de ataques Escudo Magma evita la congelación Focoros De momento Lo vamos a dejar Vamos a dejar a Carlicos Eh Pero Vamos Un Kingler Ojo, eh Que eso Puede ser Muy clave Y muy decisivo Perfecto Porque ahora tenemos nueva ruta A la derecha Si no me equivoco Que creo que hay otra cueva Vale Ahí hay una Una Pokéball Va Eh Buneari Pun de fuego Pun de fuego Vale Mr. Mine Tenemos palija con el Kingheimer Y Garra Umbria, de hecho Vale No tengo ningún volador, ¿no? No Bueno A todo ¿Cómo va a hacer el culo? ¿Cómo va a hacer? No Conversión 2 ¿Esto qué hace? Pokéball Roca calor Vale Eh Vamos a ver Chicos Vamos a cambiarle Y ponemos A Carlitos Por ejemplo Que luche Vale Vale Magneto Pues esto ahora mismo no puedo hacer nada De hecho si tiene picoteo Si hace picoteo no me va a quitar mucha vida Le matamos Le matamos Le matamos Le matamos No nos matamos No nos matamos No nos matamos Vale No, la hemos jugado un poco, ¿eh? Tú hay que decirlo Y yo voy a ir a cunar De hecho Madre mía Tú me la has jugado Me la has jugado mucho Bien Eh Vamos a ir a comprar otras Pokéballs Que habremos conseguido algo de pasta Vale Seguimos Eh Chicos Está siendo un episodio increíble, ¿eh? De verdad O sea Igual para vosotros no Pero vamos Para mí es Esto es lo mejor que me está pasando en la vida Madre mía Increíble Pedazo de episodio Madre mía Eh ¿Me he quitado Fluffy? Ah, vale Pues Tenemos cola veneno Que le hace mucho daño Se le llevó la Bomba web Vale Vale Eh Vamos a cambiar de Pokémon Vamos por aquí Gamer Madre de Dios Chavales Qué equipo, tío Un Yara 2 Bueno Ya Ya llegamos a tapar un Yara 2 Madre mía Bueno, espérate Ahora ya viene Lo jodido, ¿eh? A coger Espera Cambiamos Cambiamos Eh Por ejemplo Con este Que tiene picoteo Fido Tenemos que cambiar Podemos por ejemplo Con este A ver Aquí Cabejazo Con este Tenemos que ir Hielo En principio Le reventamos Perfecto Apañado Vale Atraparemos un Pokémon Ahora Iremos a curar Y ya entramos A la cueva Ese va a ser El procedimiento El déficit Hostia Maquinación Vale, chicos Tenemos que cambiar Y Y no podemos ir con este Vamos con Viking Por ejemplo Ceniza Sagrada Espérate ¿Eso era para revivir a un Pokémon? No me lo puedo creer Eso era para revivir a un Pokémon No me lo puedo creer Eh Chicos Si Se nos muere un Pokémon Lo podemos revivir Automáticamente Eso cuenta como un revivir máximo O cosas así ¿Vale? Vaya Cidra Juvia Te reviento Te reviento Rayo carga en la polla Encima le sube el ataque especial Puerto Puerta pirita A ver Ese poca reloj Nuevecito Esa poca Soltura Esto Te veo un poco verde En eso de entrenar Acierto ¿Verdad? No pasa nada Todos empezamos así Lo importante es querer a los Pokémon Mira te voy a regalar una máquina oculta Por ser tú Eh Esto es golpe roca ¿No? Eh Contiene el movimiento golpe roca Si un Pokémon no aprende el golpe roca Puede romper rocas del camino Pero para que pueda usarlo Tú tienes que tener la medalla ciudad pirita Si no la tienes No podrás hacer Que el Pokémon utilice el movimiento golpe roca Fuera de los combates Vale Pues chicos Se viene Pokémon de ruta ¿Aquí hay algo? No ¿Y aquí? No Chicos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chavales De verdad Esto no es normal O sea Es que ya no lo veo normal Lo voy a matar Tiene relevo Tío De uno más no le mato Vale Madre de Dios Madre de Dios Los chorros de agua que lanza por los tubos de su camarazón Pueden atravesar el acero Bueno chicos Este Tiene que llamarse Ludmi ¿Vale? Es de mis mejores amigos Y Y este es un Pokémon favorito Así que Ludmi Es tu bien Bien A ver que tenemos por aquí Pregoteo Pongelaje Dugtrio Dugtrio Pongelhielo Vale Vamos a cambiar Joder Chaval Un blasto Madre de Dios Bendito O sea Esto es Esto es un abuso de poder Pongelhielo Alto mortal Adiós Un tediusa Vale Pues Hemos tenido toda la suerte del mundo Seguro estoy viendo Hey ¿Qué tal? ¿Cómo? Pero bueno No tienes ni una medalla de gimnasio Será mejor que te lo arregles Ya mismo te voy a llevar al gimnasio de la ciudad Vale Vale Eh Ahí hay alguien Muy bien Vale Lo primero es lo primero Vamos a curar Continuamos el episodio 23 minutos Vale Perfecto Vale pues Chicos Vamos a ver El blastoys Lo que tiene Normalidad Todos los movimientos se vuelven de tipo normal No jodas Ventisca Relevo Como eso Eso de que se vuelvan Todo de tipo normal No sé yo qué decirte Ataque Pues yo qué sé Le quitamos comer sueño Si es que no lo voy a poder utilizar Tiene que dormirse un pokémon Para que lo utilice No lo sé O por si acaso Lo dejo Vale va Por si acaso Madre mía chavales Tenemos uno que paso eh No sé si dejarme A ver Y si ponemos a Kirby Que ataque desaprende Que la habilidad que tiene No te creas tú Que me gusta mucho eh Vamos a subir al nivel 12 A Quayet Danza dragón Ya sé Danza dragón Prefiero danza dragón A tambor Con magma Que tenga Quayet Disonifero Está muy bien eh Pues yo creo que Vamos a dejar a este De momento Es que Eso de que Blastoise Tenga La habilidad esa No sé yo que decirte eh Yo que sé No tengo ni idea Chicos De momento Lo voy a dejar aquí En el PC Vale Vamos a ir con Krabby O con Kambitos Incluso No lo sé Este tiene muy buenos Atales eh Y tiene trampa roca Vamos a ir con este Me gustan todos los Pokémon Que tenemos Ahora mismo Todos Le vamos a subir Un par de niveles Y ahí no mate también Y ahí Y ya está Así tiramos Chavales Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un like Dejar un comentario Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima